Música 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 A ver, mira, que están subiendo. No, 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 no subéis a la gente. ¡Almodena! ¡Echáte para atrás! ¡Echáte para atrás! ¿Cómo se veis ahí? Oye, aprovechad, aprovechad, saca el voto. ¡Hola! ¡Hola! Lo voy a hacer para que salga luego del mar. ¡Qué bonito! ¡Colorado! ¡Colorado! El Espíritu Santo Gracias.